Son las 9 y 1 minutos, saludamos ya a nuestra invitada de hoy, Idoia Mendía, secretaria general del PSE, y candidata a la endatarie. ¿Alguna? Bueno, ¿precederá el Partido Socialista una alternativa en caso de que Rajoy fracase? Bueno, yo creo que todavía no tenemos que adelantar escenarios, ¿no? Es el tiempo de Mariano Rajoy, es a Mariano Rajoy, a quien el rey le ha encargado buscar aliados para tener un gobierno en España, no solo para la investidura, sino también buscar estabilidad a ese gobierno, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones hay que respetar los tiempos y creo que Mariano Rajoy debe de esforzarse en esa búsqueda de acuerdos que den estabilidad a ese gobierno. En cualquier caso, el no del Partido Socialista es determinante. Sí, indudablemente. Nosotros no podemos, desde luego, en ningún caso, votar a favor, pero tampoco abstenernos, ¿no? Porque da la sensación de que Mariano Rajoy siente como que la ciudadanía española le ha indultado en las últimas elecciones, ¿no? Le ha indultado la corrupción, le ha indultado la pésima gestión económica que ha hecho del gobierno de España, le ha indultado la precariedad laboral y nosotros, por tanto, no podemos abstenernos ante ese escenario, no solo porque somos la alternativa al gobierno del Partido Popular, sino también porque, en fin, la ciudadanía está demandando cambios en todas esas políticas y nosotros somos quienes tenemos que llevarlas adelante, ¿no? Le tocaría al Partido Socialista una alternativa. En fin, después de unas primeras elecciones, ahora segundas elecciones, ¿se trabajaría en este escenario? Miquel Iceta comentaba o proponía una persona de consensu, una persona independiente. Bueno, yo creo que no hay que especular demasiado en estas cuestiones, ¿no? Como insisto, creo que nosotros tuvimos una magnífica oportunidad de tener un gobierno de cambio en marzo. Hubo una investidura, hubo un mes largo de intenso trabajo con las fuerzas políticas que habían concurrido a las elecciones, con aspiraciones de cambiar la política en España. Me sorprende, por ejemplo, las declaraciones que estoy escuchando a líderes del Partido Nacionalista Vasco, incluido el propio Lendakari, con respecto a la negociación con el Partido Socialista en el pasado mes de febrero y marzo, afirmando que nosotros no respondimos al papel que ellos enviaron como propuesta negociadora. Y debo decir que, en fin, a estas alturas, la política española y la política vasca lo que reclama es que los políticos digamos la verdad. Y la verdad es que hubo un papel del Partido Nacionalista Vasco al Partido Socialista y hubo un papel de respuesta del Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco en cuestiones que están en el día a día de la política vasca, como es retirar el recurso contra la oferta pública de empleo de la Archancha, la deuda de obetus, la transferencia de prisión, es decir, cuestiones de calado, de calado de autogobierno y de calado social. En fin, por lo tanto, yo creo que se perdió una magnífica oportunidad. Ha habido partidos que ahora tienen dificultades para explicar por qué votaron que no a Pedro Sánchez en marzo, como es el PNV, como es Podemos, que han facilitado que el Partido Popular, al menos hasta hoy, continúe interinamente en el gobierno de España y continúe perjudicando el autogobierno de los vascos y el día a día de los vascos, con esos recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra la ley de vivienda, que la ha puesto un gobierno interino y un gobierno que ha permitido el Partido Nacionalista Vasco y Podemos, entre otros, que siga gobernando. ¿La fecha de unas posibles terceras elecciones, 25 de diciembre, les incomoda a la hora de decir no? ¿Es un factor que pesa? No, ya digo que nosotros decimos que no, no por razones electorales. A nosotros no nos mueven las razones electorales, sino nos mueven las razones de fondo. Como le explicaba al principio, nosotros creemos que en España se necesita hacer otro tipo de políticas. Los ciudadanos que confiaron su voto en nosotros el pasado diciembre y en junio, en circunstancias muy difíciles, millones de ciudadanos españoles votaron al Partido Socialista y nos votaron no para indultar a Mariano Rajoy, no para apoyar un gobierno del Partido Popular, sino precisamente para conseguir lo contrario, es decir, cambiar las cosas en España. Y Pedro Sánchez está siendo coherente con ese compromiso con los ciudadanos que le votaron y coherente también con lo que hemos decidido en el órgano máximo que tenemos los socialistas, que es el Comité Federal. Allí, por unanimidad, sin ninguna voz contraria, dijimos que no a Mariano Rajoy y que no al Partido Popular. Y si Ciudadanos introdujera algunos puntos del acuerdo en la anterior legislatura con el PSOE, ¿eso cambiaría algo? A ver, no es una cuestión de los acuerdos de Ciudadanos, aparte que Ciudadanos está demostrando que hoy dice una cosa y mañana dice otra, ¿no? En el acuerdo que firmó con nosotros, por ejemplo, parecía muy importante, el tema de las diputaciones, ahora no parece tan importante, ¿no? En fin, esto es una cuestión de calado, es una cuestión de fondo, es una cuestión de principios, el no es no. Después del 25 de septiembre, ¿cree usted que veremos cambios en la actitud de algunos partidos respecto a estas negociaciones? El futuro no está escrito. ¿Qué balance hace de esta legislatura en el Parlamento Vasco? Bueno, pues ha sido una legislatura que empezó queriendo ser una imitación de la legislatura del Partido Popular en Madrid, se empezó queriendo imponernos unos recortes, es verdad que con chapela, pero recortes al fin y al cabo, y nosotros los socialistas actuamos, como siempre lo hemos hecho, con coherencia, porque si de algo estoy orgullosa es que el Partido Socialista siempre actúa igual, cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición. Nosotros defendíamos unas cosas en el gobierno vasco y las seguimos defendiendo en la oposición y impedimos esos recortes que quiso imponer el Partido Nacionalista Vasco al inicio de la legislatura, pero al mismo tiempo dijimos que se podían hacer cosas de diferente manera y cambiamos la fiscalidad, conseguimos más recursos, hemos impedido recortes en los servicios públicos, hemos mantenido inversiones estratégicas de futuro para este país, como son infraestructuras sanitarias o el metro de Donostia Aldea, por poner dos ejemplos, y hemos mantenido políticas de empleo. Es verdad que yo creo que le ha faltado altura de miras y ambición política a este gobierno, porque en Euskadi, como en el conjunto de Europa, estamos viviendo momentos claves para ganar el futuro, tenemos que sentar las bases para que ese futuro sea un futuro con oportunidades y lo tenemos que empezar a construir desde ahora. Y esta legislatura ha sido pobre en esos aspectos, es decir, los socialistas hemos puesto todo nuestro saber y nuestros intentos en sacar adelante cuestiones pero no siempre hemos tenido éxito y si algo se ha hecho en esta legislatura ha sido gracias a ese compromiso, como digo, de los socialistas por que la gente que más está sufriendo los efectos de la crisis, bueno, pues no quede tirada, y se pueda mantener ese estado de bienestar, porque si nos miramos y nos comparamos con otros lugares, podemos decir que en Euskadi el estado de bienestar continúa con mejor salud que en otros sitios, gracias a que nosotros cuando estuvimos en el gobierno vasco, en la legislatura de Pachi López, sentamos las bases de unas transformaciones modernizadoras de Euskadi, como es la sanidad de los crónicos, como es la educación pública, introduciendo el inglés en las aulas, y todas esas cuestiones las hemos continuado impulsando desde la oposición por ese compromiso que tenemos con el país y con los ciudadanos, es verdad que no con el éxito que nos hubiera gustado porque no ha habido ese liderazgo que yo creo que ha faltado en este gobierno y es lo que creo que necesita este país seguir por esa senda, seguir teniendo el eje de la política en los problemas de la gente y los problemas de la gente son el empleo, la falta de oportunidades, tener una buena educación que te dé oportunidades reales de empleo. Por tanto, entiendo que la campaña tendrá una gran base social. Indudablemente, creo que el gran éxito del gobierno socialista en su momento fue cambiar de aquella política de frentes que nos enfrentaba y nos obligaba siempre a debatir sobre cuestiones identitarias y dejaba aparcados los problemas de la gente. Bueno, en aquel gobierno conseguimos centrar la política en aquello, en los problemas cotidianos de la gente y desde la oposición los socialistas hemos continuado con ese compromiso y mi aspiración es a que en esta campaña electoral yo poder explicar a los ciudadanos vascos qué quiero para Euskadi, para esa Euskadi del futuro y también, bueno, conseguir que la próxima legislatura sea esa Euskadi que construya con esos ladrillos necesarios la Euskadi de las oportunidades. Un nuevo estatus para Euskadi sería uno de esos ladrillos para construir... Yo siempre he considerado que el autogobierno es la mejor herramienta que tenemos para hacer política en beneficio de nuestros ciudadanos y para defender los derechos. Yo recuerdo cuando fui consejera de Justicia cómo introdujimos recursos de inconstitucionalidad para defender los derechos de los ciudadanos vascos, por ejemplo, para defender la sanidad de los inmigrantes y lo ganamos. Es decir, la herramienta del autogobierno es una herramienta fantástica y es verdad que el PNV lamentablemente en los primeros años 2000 se perdió en la deriva de Ibarretxe, en la deriva identitaria, en la deriva del soberanismo y perdimos la oportunidad de reformar nuestro estatuto de autonomía cuando el conjunto de las autonomías españolas lo hicieron. creo que es necesario modernizar y actualizar nuestro autogobierno porque creo que podemos tener herramientas mejores todavía pero desde luego tendrá que ser un autogobierno para defender los derechos de los ciudadanos desde luego no para enfrentar yo quiero propuestas de país propuestas que defiendan los derechos de la gente de los ciudadanos para una mejor gestión de la economía para generar oportunidades desde luego lo que no quiero es utilizar el autogobierno como hacen los partidos nacionalistas para dividir y para sus intereses electorales eso para mí no es el autogobierno el PNV puede incluir en su programa un proceso para un nuevo estatus con una consulta sin fechas sin ritmos incómodos decía Ortuzar ¿en ese planteamiento podría estar el partido socialista? no es una cuestión de ritmos es una cuestión de principios y a mí lo que me sorprende siempre del PNV es que cuando llega la campaña electoral se apropian de la capacidad de acuerdo de este país cuando ellos no siempre han protagonizado esos acuerdos y al mismo tiempo ponen encima de la mesa propuestas que no hacen más que dividir a la sociedad hablemos un momento de las listas electorales del partido socialista de Euskadi tres mujeres encabezan esas listas y algunos dirigentes históricos algunos digamos pesos pesados han quedado fuera bueno lo comenté cuando cuando salí elegida secretaria general que mi compromiso era bueno modernizar el partido dar paso a una nueva generación de socialistas es lo que estoy haciendo evidentemente respetando los ritmos creo que además estas listas yo les pedí a las bases del partido en un comité nacional que quería combinar renovación con experiencia porque creo que eso es necesario creo que estas listas han conseguido esa difícil conjugación de renovación y experiencia creo que era necesario dar papel relevante a las mujeres porque las mujeres estamos protagonizando los cambios de la vida política de la vida social de la vida deportiva lo hemos visto también en las olimpiadas en estos días como las mujeres estamos bueno al primer nivel eso tenía que tener un reflejo también en las candidaturas un reflejo simbólico pero más allá de lo simbólico también yo quiero reivindicar la valía de las mujeres que me acompañan encabezando las candidaturas pero también del resto de personas que integran esas candidaturas y también quiero agradecer la generosidad de todas esas personas que durante tantos años han sido fundamentales en la política vasca como Isabel Celá como Rodolfo Ares bueno que ya no van a estar en el Parlamento Vasco lo cual no quiere decir que abandonen la política ¿debería estar Utegi en el Parlamento Vasco en la próxima legislatura? bueno yo creo que la izquierda Berchale ha elegido un candidato que sabía que no era claro que pudiera estar o no formando parte de su estrategia electoral no voy a contribuir a ese juego electoral que Euskal Herria Bildu ha elegido para esta pre-campaña creo que afortunadamente vivimos en una democracia y la idoneidad o no de las candidaturas lo deciden los tribunales y no los partidos políticos así que yo lo que quiero es debatir que haya buen debate que los ciudadanos puedan contrastar las propuestas de los diferentes partidos políticos y luego voten en libertad que afortunadamente ahora sí que lo podemos hacer en Euskadi lo que sí sabemos casi seguro es que habrá pactos se necesitarán pactos para gobernar estaría dispuesto el partido socialista a entrar en un gobierno con el PNV por ejemplo lo has dicho perfectamente en Euskadi siempre hacen falta acuerdos si algo tenemos claro todos en la cabeza de cara al 25 de septiembre es que ningún partido va a tener mayoría suficiente para gobernar yo desde luego me presento para ganar las elecciones creo que el partido socialista es un partido necesario que necesita que siga siendo útil a la ciudadanía vasca para ser útil tenemos que ser fuertes yo me presento con esa ambición a las elecciones pero consciente también de que al día siguiente hay que pactar y hay que acordar y nosotros tenemos una larga tradición de pactos y de acuerdos yo lo que sí puedo decir a los ciudadanos vascos es que si el partido socialista está en algún acuerdo de gobernabilidad para Euskadi en ese acuerdo desde luego estará el que Euskadi no entre en una deriva como la deriva catalana nosotros siempre pondremos esa garantía porque creo que Euskadi tiene que continuar por esta senda centrados en la política económica centrados en los problemas de los ciudadanos defendiendo el autogobierno sí pero centrados en lo que de verdad importa a la gente y preocupa a la gente viendo el pacto en ayuntamientos y diputaciones sería entendido tal vez como un paso natural avanzar en ese pacto y un gobierno de coalición a la espera de lo que den los números claro no creo que una cosa tenga que llevar a la otra necesariamente creo que después de las elecciones municipales y forales fuimos capaces de compartir el partido nacionalista vasco y el partido socialista una serie de problemas que aquejaban a las instituciones fuimos capaces de dar estabilidad a las instituciones en unos tiempos en los que la crisis lo que demanda es respuestas que den estabilidad fuimos capaces de hacerlo creo que está dando un buen resultado pero yo lo separaría de un escenario como el de las autonómicas y como el gobierno vasco donde hay muchas cosas muy importantes en juego y como digo creo que Euskadi entró en una senda el eje de la política vasca cambió en el año 2009 con el gobierno socialista nosotros desde la oposición hemos mantenido ese eje allí donde tiene que estar y creo que en la próxima legislatura deberá de continuar así esa es la promesa con la que nosotros vamos a las elecciones si las otras fuerzas políticas también están por esa labor seguramente podremos encontrarnos ¿Tendrá la izquierda un mayor protagonismo la próxima legislatura con Podemos entrando en el parlamento? Bueno Podemos primero tendrá que definirse que es porque yo todavía no lo tengo muy claro ¿verdad? A veces se levantan socialdemócratas a veces hablan de arriba y abajo son propuestas muy indefinidas muy deslavazadas no son capaces ni siquiera de definir una posición clara con respecto a una infraestructura como el tren de alta velocidad en fin no sé seguramente si se centran en las políticas sociales y en políticas de izquierda seguramente coincidiremos claro que sí en esta legislatura hemos coincidido Bildu y nosotros en la ley de vivienda por ejemplo y creo que ha sido uno de los mayores logros de esta legislatura sacar adelante el derecho a la vivienda para las personas más necesitadas contra el PNV y contra el Partido Popular bueno en fin creo que habrá que verlo yo tengo mis cautelas ¿y un hipotético bloque de izquierdas sería por ejemplo una apuesta para el Partido Socialista? Insisto no es no es claro que exista un bloque de izquierdas hoy una de las previsiones es esa reunión entre la ACB de ese estado el comité la dirección no sé cómo ha visto la gestión en este asunto porque todavía estamos a la espera de que se pueda reabrir la factoría se comentaba el nube de septiembre pero no está claro ¿cómo ve la gestión de este asunto? Bueno yo lo dije en su momento creo que estas cuestiones tienen que ser previstas con mucha más antelación desde las instituciones vascas con la capacidad de autogobierno que tenemos y con la competencia exclusiva en industria como tenemos independientemente de los factores externos que a ver la consejera Tapia y el gobierno vasco se han puesto como excusa siempre ¿no? el precio de la electricidad que pertenece a una decisión de ámbito de gobierno de España o el dumping chino que pertenece al ámbito europeo no vamos a ver nosotros desde Euskadi podemos hacer cosas con nuestra competencia de industria bueno yo he visto que ha habido una cierta falta de previsión por parte del gobierno creo que también por parte de la empresa hay una decisión empresarial pero estoy convencida de que la ACB de ese estado tiene futuro especialmente la ACB de ese estado porque medioambientalmente es sostenible es competitiva hace un buen producto y debemos de pelear porque siga abierta y siga con actividad porque a partir del 2020 si conseguimos mantener la actividad de la ACB de ese estado hasta el 2020 a partir del 2020 con todas las condiciones medioambientales aprobadas en la reciente cumbre de París conseguiremos que la ACB de ese estado salga como un tiro hacia el futuro ¿debería implicarse el gobierno vasco más en ayudas públicas por ejemplo? bueno las ayudas públicas tienen sus condicionantes por lo tanto hay que ser cuidadoso a la hora de facilitar ayudas públicas y tienen que ser todas condicionadas para lo que dice el decreto de las ayudas públicas sean estas para I más de más I sean para internacionalización para lo que sea hay que ser cuidadoso y exigente también con las empresas que reciben esas ayudas públicas porque al final es el dinero de todos y todos queremos que ese dinero vaya destinado a generar riqueza a generar empleo a generar competitividad y sobre todo a mantener la actividad industrial y doy en mi día es que es ricasco sué y y y y y y y